1, 2, 3, 4 7, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 7, 8 Tengo un sentimiento que ahora es el momento Tengo un sentimiento que ya no puede ser mejor Tengo un sentimiento que el mundo sea lo nuestro Tengo un sentimiento que esta noche es la mejor 4 7 20 Va a 20 Vamos que es hora de entrar 4 7 20 20 Y sigue la fiesta al ver 4 7 Todos bailan sin parar 7 Pero no las que voy a perder 20 Batones por las que gritar 20 Batones por las que gritar Batones por las que gritar Tengo un sentimiento que ahora es el momento Tengo un sentimiento que ya no puede ser mejor Tengo un sentimiento que el mundo será nuestro que el mundo será nuestro y tengo un sentimiento que esta noche es la mejor Vamos Seguiremos , hasta el amanecer Seguiremos, Seguiremos, seguiremos Seguiremos, seguiremos Que ahora es el momento, y tengo un sentimiento, que ya no puede ser mejor Tengo un sentimiento, de que el mundo será nuestro, y tengo un sentimiento, como esta noche está mejor Esto no se acabará, no se acabará, esto no se acabará, no puede ser mejor Esto no se acabará, no se acabará, esto no se acabará, no puede ser mejor Cuatro, siete, veinte, va a vender